Vamos a divertirnos con la francesa. No, pues estábamos en la generación francesa que ni se lo creen con esta gimnasia. Están muy contentos, además estuve con Eva Serrano y además el público entregado ahí en Francia con ella, normal. Pero es que se nota las gimnasias que se arriesgan, tienen que arriesgar, para ganar hay que arriesgar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, es una gimnasta que ha ido a más, ha ido a más y se va a colar ahí entre las mejores.